Los Hades estelares son la moneda más valiosa del juego y es esencial saber administrarlos de forma correcta para mantener una cuenta sólida. Hola, yo soy Radok y el día de hoy os voy a mostrar el cálculo completo y las formas de conseguir todos los Hades posibles que van a ver en la versión 2.4. Ahora que estamos en Honkai Star Rail, por pantalla por la parte derecha os voy a poner lo que sería el cálculo de Hades. Ahora pasaremos a comentar las dos categorías que estaréis viendo por pantalla, que en este caso sería contenido que se queda permanentemente en el juego y que podremos conseguir más adelante. Y luego tendríamos el contenido de tiempo limitado que si no se consigue en las fechas específicas lo vamos a estar perdiendo. Este vídeo es muy importante porque gracias a ello vamos a poder saber si vamos a poder conseguir el personaje que nosotros quisiéramos. Siempre y cuando teniendo en cuenta los Hades que tengamos ahorrados hasta ahora, más todos los que se vayan a poder conseguir de todas las fuentes posibles de Honkai Star Rail. Para así quizás saber si puedes tirar o no a por el personaje de Yuli, a por el personaje de Joakiu o quizás a por algún rerun como sería en este caso el de Sparkle o el de Huohu. Ahora si una vez comentado esto vamos a comenzar analizando lo que serían los Hades posibles del contenido permanente. Para comenzar ya tendríamos 600 Hades de manera totalmente gratuita como la compensación del mantenimiento que ya sabéis que estos nos los dan siempre al inicio de cada versión por el tema de que tienen que apagar el servidor, actualizar el juego y volverlo a abrir. Así que por eso siempre nos dan 600 Hades. Luego si hiciéramos la suma de todos los días que dura la versión, si hiciéramos todos los días las misiones diarias que serían estas de gasta un poco de resina, derrota 10 enemigos, utiliza consumibles, etc, etc, etc. Que ya sabéis que se hace muy, muy, muy rápido pues sería una suma de 2460 Hades que la verdad que están súper, súper bien. Luego tendríamos del universo simulado 6 tickets del permanente y 1350 Hades también de manera totalmente gratuita. Si sumáramos en este caso las actualizaciones tanto del San Olvidado, del Pura Ficción y de la Sombra Apocalíptica tendríamos un total de 2400 Hades que está súper, súper bien. Luego tendríamos del pase de batalla de manera totalmente gratuita 5 tiradas al banner permanente. Luego tendríamos los Ember Exchange que esto es lo del reinicio mensual que tenemos cada mes. O sea, ya sabéis que el día 1 se reinicia la tienda de monedas totalmente gratuita donde podemos conseguir 5 tickets del permanente y 5 tickets del promocional. Pues en este caso como la versión sale el 31 de julio, pues directamente al día siguiente tendríamos el reinicio de esta tienda. Así que por eso mismo tenemos dos reinicios en lo que dura la versión. Luego la misión de Trazacaminos nos da aproximadamente 200 Hades. La nueva misión de Acompañante que por fin tenemos una que lo comentamos todo en lo que sería el resumen de la F-Stream de la versión aproximadamente otros 100 Hades. Luego en tema de nuevos logros tendríamos aproximadamente otros 200 Hades. Ya sabéis que esto no se puede llegar a calcular porque si ponen uno más, uno menos, etcétera, no se puede calcular del todo bien. Pero bueno, es algo aproximado. También de la exploración de la nueva área serían 1000 Hades estelares que la verdad que la nueva área tiene una pinta espectacular. Y luego ya en este caso sí que sería contenido pagado del pase de batalla. Si lo pagáramos serían 4 tiradas al promocional y 680 Hades estelares. Que la verdad que por tiradas el pase de batalla sí que es cierto que no renta demasiado. Así que si estáis pensando de comprarlo o no, pues quizás con esto ya os dais cuenta de que renta mucho más el pase de suministros del Expreso. Que además es bastante más económico. En este caso tendríamos 3690 Hades del pase de suministros del Expreso. Y os recuerdo que en mi plataforma morada, que estamos haciendo directo todas las tardes a partir de las 6 y los fines de semana a partir de las 4, tu honorario español, estamos haciendo muchísimos sorteos de pases de suministros del Expreso. Así que no dudéis en pasaros por ahí porque probablemente el día 1 de agosto, al día siguiente de que comience la versión, vamos a estar sorteando bastantes pases de suministros del Expreso para vosotros, para los viewers que estéis por el directo y también para los suscriptores en la plataforma morada. Aprovecho también para recordaros que en la descripción tenéis el link a la comunidad de Discord donde seáis en los datos de los vídeos, los directos y tenéis todas las builds de los personajes de Honkai y StarRail. Y ahora sí, una vez comentado todo esto, vamos a continuar con lo que sería el contenido de tiempo limitado. Para comenzar, ya sabéis que tenemos la prueba de los personajes. Cuando salen personajes a los banners promocionales, podemos probarlos. Y estas pruebas siempre nos dan 20 Hades. En este caso tenemos 4 personajes. Pues 4 por 20 serían 80. Tendríamos del evento principal de la versión, que sería este de Sage of Primaveral Blade. En este caso serían aproximadamente 1000 Hades estelares, que está súper súper bien. Y además no sólo eso, recordad que en este evento, además de los Hades que vamos a poder obtener, también vamos a conseguir 3 dupes para lo que sería el nuevo personaje o la nueva versión de 7 de marzo. Así que el evento es muy interesante, muy importante y nos da recompensas bastante interesantes. Luego tendríamos el tercer y cuarto evento, que serían estos que van variando por cada versión. Nos daría 500 Hades cada uno, haciendo una suma de 1000 Hades. O sea, ya estáis viendo que las principales fuentes de obtención de Hades serían siempre los eventos. Los eventos suelen ser lo mejor de las versiones. Luego tendríamos el Gift of Odyssey, que ya sabéis que son estas 10 tiradas que nos regalan al inicio de cada versión, que nos van dando diariamente a lo largo de la primera semana de la versión. Luego tendríamos por el Daily Checking de Oyolab 80 Hades, que yo la verdad que no lo suelo hacer porque tienes que tenerlo en el móvil y, bueno, me resulta un poco perezoso, no lo suelo hacer. Luego tendríamos de cara cuando salga el stream oficial de la 2.5 300 Hades más estelares, mediante los códigos, que siempre ya sabéis que los vamos comentando en el canal de Discord, que lo tenéis por ahí abajo en la descripción. Tendríamos de los web events aproximadamente unos 100 Hades estelares. Y por último, ya sabéis que suelen introducir los nuevos códigos durante lo que dura la nueva versión. Y en este caso serían unos 100 Hades estelares mediante los nuevos códigos. Y ahora una vez comentado lo que serían los Hades individualmente, ya estamos viendo por aquí, por la parte derecha de la imagen, lo que sería la suma total de Hades, de tiradas y todo lo demás. Ya estamos viendo que de manera totalmente gratuita, de manera free to play, lógicamente sería sin comprar el pase de batalla y sin comprar el pase de suministros del Expreso, tendríamos 10.970 Hades, más 20 tiradas al promocional, más 21 tiradas al banner permanente. Esto sería un total de 88 tiradas. Y también tienes que tener en cuenta que de estas 88 tiradas, aproximadamente 58 serían de la primera parte de la versión, ¿vale? El resto sería de cara a la segunda fase, al segundo banner de Yoakiu y Sparkle, o lo que sería lo mismo ya de cara al final de la versión, cuando esté más cerquita la 2.5. Luego si pagáramos un poquito, en este caso si pagáramos lo que sería el pase de suministros del Expreso, sería un total de 111 tiradas, que la verdad que es que se nota mucho la diferencia, o sea, parece que no, pero el pase de suministros del Expreso, si os lo podéis permitir y queréis invertir un poquito en el juego, vale muchísimo la pena, porque nos estaría dando una suma de 111 tiradas, de las cuales 69 serían para la primera parte aproximadamente, y el resto de cara al final. Si sumáramos también el pase de suministros del Expreso con el pase de batalla, sería un total de 119 tiradas. En este caso serían 8 tiradas más frente a lo que sería el pase de suministros del Expreso. Y ya os digo yo que por tiradas no renta demasiado el pase de batalla. Si necesitáis materiales, libros, experiencia, materiales de ascensión, rastros de ascensión, en este caso sí que renta mucho el pase de batalla, pero en caso de que no necesitéis ninguno de los conos del pase de batalla, ni necesitéis los materiales porque lleváis jugando mucho, mucho tiempo, pues quizás el pase de batalla os lo podríais ahorrar para quizás invertir en otros pases de suministros de masa futuro o para invertir en otras cosas que más os hicieran falta. La verdad que no tengo mucho más que comentar al respecto, creo que para ser una versión no demasiado importante, la verdad que dan una cantidad de jades estelares bastante bien, al final 80 y pico tiradas y 111 para los que consumen lo que sería el pase de suministros del Expreso, lo veo bastante bien al final, ya sabéis que más o menos nos suelen regalar un Pity a lo largo de la versión de manera totalmente free to play y un Pity y cuarto aproximadamente si pagáramos lo que es el pase de suministros y el pase de batalla, la verdad que yo creo que está bastante, bastante bien, veremos si de cara a la 2.5 con la llegada de personajes que parecen ser más importantes en la historia tenemos también un incremento en lo que serían estos jades estelares, la verdad que no tengo mucho más que comentar al respecto, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un pedazo de like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba uno de estos vídeos, aprovecho para recordarte que abajo en la descripción tienes el link a todas mis redes sociales, el link a la petaf allora marada y el link a la comunidad de Discord y yo sin más me despido por aquí, no si no antes desear que tengas un pedazo de día y que nos vemos en la próxima, hasta luego, chao, 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 adeo, 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 adeo. Gracias por ver el video.